Muchas gracias, distinguido público, son ustedes muy amables. Tengo mucho gusto en cantar para ustedes. Diferentes cantes... Diferentes cantes abandonados, entre ellos, Berviales y Ferdangos de los Senados. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Le pegué una pata a un potro, camino de los moriles. ¡Ay! Le pegué una pata a un potro, ninguno que deba vino, le diga borracho a otro. ¡Ay! Camino de los moriles. ¡Ay! 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 ¡